Música Gente bonita, espero que estén muy bien, el día de hoy les tengo un video y son 7 super alimentos para nutrir y sobre todo energetizar el cuerpo Hoy en día está muy de moda esto de los super foods o de los super alimentos y muchos de nosotros no sabemos realmente lo que significan Los super alimentos son aquellos que por sus altos contenidos en nutrientes, en vitaminas, en minerales y antioxidantes se vuelven una fuente portentosa de todos estos micro y macro nutrientes En comparación a otros alimentos son mejor opción, se vuelven la mejor opción y sobre todo, pues bueno, sus beneficios a la salud son amplios Número 1, col rizada o keila Este vegetal de hoja verde se encuentra muy de moda actualmente Es literalmente magia al alcance de un bocado por su alto contenido de proteína La hoja normalmente es muy seca, la pueden conseguir en el super, la verdad no la he encontrado en el mercado pero la pueden conseguir en el super, ya cortada y desinfectada en pequeños trastes transparentes También la pueden conseguir a granel, son hojas grandes, robustas y su sabor es un poco un poco intenso para aquellas personas que no acostumbran a comer verduras pero la verdad es que se vuelve una excelente opción como fuente de proteína, micronutrientes y sobre todo antioxidantes Los mismos sirven como reparadores celulares y reparadores de ADN Número 2, quinoa Este super alimento se convierte en una excelente fuente de hidratos de carbono y de proteínas La quinoa era consumida principalmente a lo largo de la cordillera de los Andes y sobre todo por los incas, originaria de Perú Si recuerdan a los incas o si los ubican son personas que habitaban en alturas bastante considerables donde la concentración de oxígeno era distinta a la de nosotros por lo que este gran alimento les proporcionaba lo que necesitaban día con día Es importante que lean las etiquetas de estos productos ya que a pesar de que son super alimentos pueden convertirse en un exceso de hidratos de carbono Ejemplo, 100 gramos de este producto equivalen a 5 gramos de proteína 29 gramos de hidratos de carbono entre los cuales 3 gramos son azúcares y de grasa solamente 1 gramo Así es que yo recomendaría una porción que son 4 cucharadas aproximadamente superas de hidratos de carbono para las personas que hacen deporte o mucho ejercicio se convierte en una excelente opción para alimentarse día con día Número 3 Semilla de jem o semilla de cáñamo, corazones de cáñamo Este es un super alimento y sobre todo hay una confusión aquí con la marihuana Dado que su nombre científico es cannabisativa, hay mucha diferencia entre estos dos productos Mientras la semilla de jem tiene altos contenidos en cannabidol y bajos contenidos en THC Así es que dos cosas muy distintas Este super alimento es fuente muy rica de proteínas Sobre todo también de grasas esenciales como la omega 3 y la omega 6 al igual que la col rizada Y se vuelve una excelente opción para aquellas personas que son también vegetarianas o veganas Aquí lo importante es cuidar la cantidad de grasas que se ingieren a través de esta semilla Hay que balancearlas con otro tipo de alimentos Y la dosis recomendada pues hay que leer el empaque Pero sobre todo yo recomiendo que sean aproximadamente dos cucharadas superas de esta semilla Lo cual equivale aproximadamente a 6 gramos de proteína Y aproximadamente unos 6 gramos de grasas Semilla de jem Número 4 La arugula La arugula es una planta de hoja verde la cual contiene unos beneficios increíbles Entre ellos antioxidante natural y sobre todo una fuente rica de fibra Refuerza el sistema inmunológico Desintoxica las enzimas Y sobre todo ayuda a que el cuerpo pueda desechar los metales pesados Que por el día a día podemos inhalar o podemos consumir a través de otros alimentos Como el atún, peces grandes como el tiburón, etc. Número 5 Berros Los berros son una excelente fuente de juventud Porque lo digo por su alto contenido también en antioxidantes Que es un fitonutriente Hipócrates utilizaba los berros Como principal medicamento para aquellos enfermos Que estuviesen en la isla de Kos Y esta planta se da en lugares muy húmedos cerca de Reachuelos Así es que fue instaurado el primer hospital cerca de estos lugares Precisamente para que los enfermos no les hiciera falta este superalimento Número 6 El brócoli se convierte en un superalimento por su alto contenido en enzimas Superando a otros vegetales y frutas El brócoli tiene capacidad de prevenir cáncer, osteoanclitis, reducir alergias, desintoxicar el cuerpo Y sobre todo apoyar al sistema digestivo Por su alto contenido en fibra se vuelve una excelente opción como superalimento Con alto contenido en proteína, bajo contenido de hidratos de carbono Excelente superalimento Número 7 El amaranto Este gran, gran alimento, superalimento Fue cultivado hace más de 800 años por los aztecas Y es alto contenido en proteína Pero sobre todo en hidratos de carbono Libre de gluten por su origen natural Es un grano considerado sumamente nutritivo El amaranto tiene altos contenidos en vitaminas y minerales Sobre todo como el calcio, el hierro Y sobre todo proteína como macronutriente e hidratos de carbono Yo utilizo el amaranto como pre-entreno y post-entrenamiento Dado que, claro, cubre la cantidad necesaria que necesito De hidratos de carbono o de energía para poder realizar el ejercicio de manera adecuada Y también lo utilizo como una fuente posterior al entrenamiento El objetivo es que puedan experimentar con él Chequen como lo recibe su cuerpo Amaranto Bien, estos fueron los 7 superalimentos de esta semana Espero que puedan experimentar con ellos Y sobre todo que puedan estar al pendiente y tener conciencia de como su cuerpo los asimila y los recibe Recuerden que la comida que consume una persona puede ser veneno para otra Es por eso que las dietas o algo bastante genérico no funciona Escuchen a su cuerpo, escuchen sus atojos, escuchen a sus necesidades Y nos vemos en el próximo video Paz